Mersa, tu súper de confianza, te invita a la caravana multiestelar de la lucha libre, para festejar el Día del Niño. Estamos con Héctor Soto, coordenador de marca de Mersa. Se nos viene la Mersamanía. Héctor, cuéntame de qué se trata este evento. En efecto, como lo habíamos mencionado, la Mersamanía es un evento de lucha libre para los niños, ¿no? Estamos en abril, Día del Niño, entonces qué mejor que la Mersamanía. Vamos a tener dos funciones. La primera función es en la ciudad de Morelia, el 21 de abril a las 18 horas, en el auditorio del Bicentenario, que está ubicado en el Nuevo Torreón. Y en la ciudad de Zamora vamos a estar el 28 de abril a las 18 horas, en el auditorio Don Bosco, en la prepa Colón. Una limitación, Héctor, a la gente para que participe, se sume. Si aún no tienes tu boleto, por favor, te invitamos a que no te quedes fuera y seas parte de este gran evento. Entonces, Mersamanía te va a llevar a los luchadores y te los va a acercar para que disfrutes el Día del Niño, ¿no? Te agradezco mucho. No hay nada que agradecer, gracias a ustedes. Mersa, te invita a que hagas efectivos tus tickets de compra por boletos. Y apresúrate porque ya se están agotando. Mersa, tu súper de confianza.